Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy viernes 17 de mayo del año 2024, viernes séptimo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículos del 13 al 21. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Cuando se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuyo condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos. Cuando estuve en Jerusalén, yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea, y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba sólo de ciertas discusiones acerca de su religión, de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara ya de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido para que yo pudiera enviárselo. Aquí vemos cómo la autoridad ajena a la autoridad de la religión hace su labor. Vemos a Festo, que es quien originalmente iba a juzgar a Pablo. Al ver que no hubo consenso en el careo, en el juicio o en la discusión que se tuvo, Festo simplemente lo detiene nuevamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay que recordar que Pablo tuvo esa visión, ese encuentro con Jesús donde le dijo, ya diste testimonio y defensa aquí en estas tierras, ahora tienes que ir a Roma. Pablo, de alguna manera, pide ir a Roma, al momento en que dice, quiero ser juzgado por el César. Sin embargo, vemos que la justicia romana, pues no tiene que ver aquí. Él está siendo juzgado por la justicia romana porque es romano, pero no porque al romano le interese el tal Jesucristo o el tal Jesús. Al romano no le interesa la religión judía. Lo que le interesa es controlar sus territorios. Sin embargo, Pablo, por ser ciudadano romano, pide que el César sea quien lo juzgue y eso lo va a llevar a Roma. Podemos decir, bueno, y el Espíritu Santo, ¿qué labor tiene aquí si está metiendo a los romanos en algo en que no les incumbe? En una discusión que no tiene nada que ver con ellos. El Espíritu Santo va previendo las cosas para que Pablo llegue a Roma y de esa manera continuar la labor que Jesús les encomendó a todos. Vayan y prediquen a todo el mundo. Vayan y lleven el mensaje a toda la creación. Vayan hasta los confines del planeta y allá siembren también la semilla del Evangelio. Del Evangelio lo tomamos del Evangelista Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristreció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos, y otro te ceñará, y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo, para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. después le dijo, sígueme. Sígueme. Contesta con el amor que Jesús estaba esperando o con el amor que se debería de contestar. Esa forma de contestar de Pedro es lo que replica la imagen de muchos de nosotros. Muchos de nosotros dice amar a Jesús, amar al Padre, pero cuando se nos hace el cuestionamiento terminamos con esa respuesta. Sí te quiero. Primero déjame hacer lo demás y después te voy a querer. Primero deja que el mundo resuelva mis situaciones y después te voy a querer. Esa es la respuesta que encontramos el día de hoy. La segunda idea que podemos desarrollar y que trae el mismo Evangelio es acerca de la vejez. ¿En qué momento vamos a ser viejos? ¿En qué momento me levanto como un joven para ir a donde yo desee? ¿Y en qué momento alguien me va a ceñir la cintura y me va a llevar a donde yo quiera? No estamos hablando de edad. No estamos hablando de las cuestiones biológicas. Estamos hablando de las cuestiones teológicas acerca de Dios. Uno puede decir a los 70 años de edad, aún me levanto y doy el Evangelio. Doy testimonio de Él. 80, 90 años y sigo dando testimonio de Él. Pero estamos hablando de una edad biológica contra una edad interna, la edad que tiene Dios dentro de nosotros. Cuando el Dios se hace viejo dentro de nosotros, entonces va a venir otro Dios y lo va a llevar. Va a venir otro Dios y me va a ceñir la cintura, me va a poner su túnica, su personalidad, su forma de ser y me va a llevar a esos lugares. En cambio, cuando yo estoy joven, cuando el Evangelio me mantiene vivo, entonces sí puedo decir, levántate, sígueme, que yo voy a donde el Evangelio va. Hermanos, Dios los bendiga.